Estamos tan cerca y todo da vueltas Acércate a mí, por favor Quería decirte que muy lindas palabras las que escribiste Bueno, aunque lo escribió Felicity, veo que está como muy entusiasmada ella, ¿no? Sí, lo que respondiste fue hermoso Bueno, en realidad lo que respondió Roletranco Bueno, muchas gracias, me alegro que te gustó Nina, no me gusta para nada estos que estemos distanciados No, 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 a mí tampoco, pero... ¿Pero qué? No, que yo sé que vos estás con Flor y yo no quiero meterme en el medio de tu relación ¿Con Flor, Nina? No, 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 nada que ver Hace un par de días se fue, pero con ella no pasa absolutamente nada Pero si yo el otro día los vi en el parque abrazados No, nada que ver, la fui a despedir, pero de amigos, nada más En serio, quedate tranqui Bueno, no sé, ¿te parece que vayamos a tomar algo mañana? Así hablamos un poco mejor No ¿No qué? ¿No querés? No, 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 que lo que quería decirte era que yo no quería decir que no Entonces, esos son sí Sí, 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 claro